Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos mostrarles una novedad, como los tenemos acostumbrados. Se trata de unos bolsos que acaban de ingresar, que los podemos utilizar para llevar, por ejemplo, el termo con el mate, unas facturas, o algunas gaseosas, comida, o lo que uno desee, ¿no? Por supuesto. La particularidad de estos bolsos, bolsos materos hay un montón de modelos, pero estos particularmente que acaban de ingresar están muy buenos, ¿por qué? Porque una vez que llevamos las cosas hasta el lugar, lo que hacemos es bajar estos cierres, tiene cuatro cierres, uno a cada lado, y lo que hacemos es, lo extendemos y se convierte en un mantel muy práctico, muy cómodo, para que podamos apoyar nuestras cosas, nuestra comida sobre todo, sin que se ensucie, sin que se contamine con el piso. Realmente están excelentes, hay un montón de modelos de variedades, si, ahí lo tenemos encamucado, este otro modelo, hay varios modelos más. Acaban de ingresar, no se duerman, tienen un precio, un costo realmente muy bueno, así que bueno, nada, como siempre, mostrándoles novedades, esperamos su consulta, y nos vemos en la próxima.